Pues ahí está, Cristal. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuidó y concoja el alma. Recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regaló. Me fui poniendo un poquito mi amor Me fue brindando mi alma Y en el invierno le daba calor Atratiéndose y dañara Y aquella flor, hoy la dueña soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya ¿Cómo estás, señorita? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristal Guzmán. Cristal, ¿de dónde eres, Cristal? Yo soy dominicana. Ese de la buena, de la buena, de la buena, de la buena De la buena, de la dominicana. Cristal, pues yo te felicito muchísimo, Cristal. De verdad que lo hiciste muy bien. Tienes a mis dos compañeros aquí para elegir después de que hablen contigo que me parece que los dos son extraordinarios y seguramente harán un gran trabajo contigo. Dale, Yankee, dale. Habla tú primero. Te gusto, tú me gustas, mami. Tú me gustas, tú me gustas. No, no, es mutuo, es mutuo, es mutuo. Me gustas, baby, tú me gustas. Pero aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada. Eso es para que te vayas ambientando, Cristal. Mira lo que va a pasar acá. A mí me enseñaron a respetar a las mujeres y me enseñaron siempre las damas primero. No estamos bajando por ti, esto es lo normal, no te preocupes. Es que, Cristal, sabes lo que me está pasando a mí últimamente. Que yo hablo primero y ya cuando yo ya tengo así el contacto hecho así ocular contigo, así que estamos así ya de ya se va a venir conmigo, ya se va a venir conmigo, llega Yankee con el encanto boricua este y tropical. Caribeño, caribeño. Y me gana el castellano. Pero yo ahora mismo me he propuesto que no me lo va a ganar. Entonces quería que la hora del primero. Ah, ¿cómo? Claro. Y así yo me puedo defender de tus cosas. Porque yo tengo mucha gracia también. Pero mucha, tengo mucha gracia. Que no solo tú, porque eres boricua, tienes mucha gracia. Eres maja. Es mucho. Maja. Tú eres majo, yo soy maja. Y ella es majísima. Bella, bella. Bueno, Cristal, pues como no le voy a... No me está dejando que le deje, pues voy a hablar yo. Cristal, mi amor, lo has hecho precioso. Es una canción muy difícil, con cambios de tono. Me gustan mucho las canciones de Mark Anthony porque enseñan un registro muy amplio en las voces. Y voces como la tuya las pueden dominar perfectamente esas canciones. Y me encantaría tenerte en mi equipo para poderle dar una lección al tropical este de aquí. Ok. Cristal, me gustas mucho, hija. ¿Qué quieres que te diga? A ella tú le gustas, pero a mí tú me encantas. Bueno, porque tú eres un chico y le puedes decir encantar. A mí tú me encantas. No te han dicho que Cristal pega con que cantas descomunal. Ah, eres de República Dominicana, mi tierra hermana. Ya tú cantas como una veterana. Ahí va, ahí va. Sí, sí, es que... Recoge, recoge, recoge. Me hace falta tu voz. Me hace falta República Dominicana, el Team Yankee. Gracias. ¿Con quién te vas? Decisión difícil. Yo me voy con... Natalia. Ay, esa es mía. La alegría. La alegría, Marla. Yo pensaba ya que si hubiese con tropical. Le hiciste un favor. ¿Por qué me llores de esta manera, mi reina? ¿Por qué me llores de esta manera? Esa es mi hija, mi orgullo. Gracias a ti, bonita. ¡Vamos! ¡Bien! Yo me di la vuelta y claro, Daddy Yankee también, como no, porque él siempre tiene que seguir todo lo que yo hago. Y también nos bajamos por ella durísimo, pero al final gané yo. Y al fin me llevo algo tropical. Bravo, Cristal. Muy bien elegido por el Team Natalia. ¿Era? ¡Bien! Cuando yo los vi, yo dije, Natalia, pero Yankee te llama. Él te llama. Pero mi cantante favorita desde pequeña fue Natalia. ¿Cómo no la voy a escoger viéndola ahí, frente de mí? Y tan bonita y tan alta y... No sabes lo feliz que hiciste a Natalia. En la tarea de la debts que comenzaron, la venía a nuestro mamá. ¿Alguien? Gracias.